Ella durmió al calor de las matas y lo dejó el ver queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé de escribirles que nunca corté las trampas del amor Ya que el amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas hermosas ni viento evitar roces secretas Algún tiempo atrás pensé de escribirles Que nunca corté las trampas del amor Ya que el amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas hermosa Es de aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada más Nada más Nada más Nada más queda 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 Nada más